La cuestión de alimentos, ejercicios físicos, toda la atención de vida va a estar resguardado por la Guardia Nacional, y aparte van a venir asistencia de abogados para la cuestión de sus trámites con la cuestión de la Corte Migratoria de Estados Unidos, hay una vinculación muy estrecha de todas partes y nacionales. ¿Sería el secretario de Trabajo, viene la Secretaria de Sevilla, estamos tratando para ver cómo podemos fortalecer más programas federales para los amores, pero estamos en ese proceso. ¿Cuántos migrantes son los que van a albergar? ¿Para cuántos migrantes? Aquí tiene capacidad para máximo 500 migrantes aquí este centro integrador. ¿Cantidad que va a ser insuficiente? Bueno, no nos podemos adelantar, las rutas ya están establecidas, se están derivando hacia otras ciudades, Matamoros sí están llegando pero en cantidades pequeñas, entonces se les va a quedar. Por eso la dispersión en toda la frontera de centros integradores. ¿Tenés la garantía para la integración de los migrantes? ¿Tenés la garantía de seguridad para ellos? Claro, aquí lo ven, es un centro que nadie puede entrar, va a estar la Guardia Nacional, se les va a dar todas las garantías constitucionales, garantías físicas, derechos humanos, todos. La zona donde operaba el albergue que todavía está ahí resguardada con cercas, se va a quitar esa cerca, se va a hacer el parque que estaba ahí. No, no, eso ya lo, mira, lo dejamos así, nada más premiendo en lo que llegaba a este centro integrador, lo vamos a desmontar, ya nomás es lo que voy a coordinar con las autoridades de México para ya desmontarlo y lo que vamos a hacer, como viene un proyecto de parques binacionales que lo trae el embajador de Estados Unidos, este, vamos a, del lado de enfrente lo que era la zona de, del campo de fútbol, no de fútbol, de golf, no de golf, de Brownville, de la Universidad de Texas, ahí va a ser un parque binacional y otro que se va a hacer acá entre el puente viejo y el puente nuevo, nosotros vamos a seguir esa ruta, donde estaban los migrantes, la vamos a limpiar, vamos a seguir la ruta, vamos a brincar el puente nuevo y luego el puente viejo, y lo que traemos proyectado es hacer una, una pista, de bicicleta, de montaña, vamos a hacer un concentrador para los vehículos con, va a haber ahí, no podemos construir nada en la margen del río, porque está prohibido por sila, pero si vamos a poner unos asadores móviles, para que la gente ahí pueda recrear con la familia, bajo esa temporalidad de horas, y vamos a hacer una pista también de motocross, eso es lo que nos permite nada más, que podemos hacer, y enfrente va a haber otro parque nacional, entonces esa es la manera que nos vamos a hermanar, y lo que estamos proponiendo del lado mexicano, es generar unos cañones, para que en la noche, este, en forma automática se prendan y se hagan un serie de luces, para que de esa manera podamos mandar un mensaje, un icono de, de que hay unidad, hay hermanamiento, por parte de México con Estados Unidos, y en particular Drosby con Matamoros, eso es lo que está proyectado, eso va a entrar en el presupuesto del año que entra, para, y de esa manera vamos a hacer la pista de dos kilómetros, la vamos a hacer de tres kilómetros. Todavía no, estamos en el proceso de hacer el proyecto, pero ya es un hecho que la vamos a realizar en 2013. Ese centro integrador es este Matamoros, o sea, no es regional, no van a venir migrantes que estén en Reynosa, que estén en Río Bravo. No, 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 a ver, primero que nada, nosotros solamente estamos siendo coadyuvantes con los servicios básicos, lo que requiera, pero es autónomo, este, depende de México, es a nivel federal, nosotros ahí no intervenimos en la zona. ¿No va a generar que otro caos como el que tuvimos en el 2019 cuando los migrantes empezaron a llegar más con este centro? A mí no me gustaría caer en una cuestión de futuro, de regulamiento. A ver, primero que nada hay que dejar bien claro, las movilidades, cuando hay desigualdades en el mundo, y eso sí hay que enfatizarlo, mientras no se ataquen las desigualdades que hay de pobreza en el mundo, pues vamos a tener movilidades muy de muerte, como las que se están generando. Entonces eso nos provoca no poder, no poder tener la dimensión de lo que se puede mover hacia las fronteras. Entonces no caigamos en especulaciones, ¿verdad? Bueno, pues ahí están las palabras del alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, en relación a la inauguración de este centro integrador ubicado en el que las rusias, y donde como escuchábamos el propósito es que el gobierno federal tenga el manejo de este centro, un centro completamente seguro, en donde el migrante sea hacinado, en lo que se desarrolla su proceso en los Estados Unidos, donde solicitaron asilo humanitario, y de aquí de una forma segura, pues obtenga sus alimentos, obtenga su seguridad, pueda ser incorporado a algún trabajo, quizá recordemos que en Matamoros hay maquiladoras que ya les están dando empleo, hay muchos comercios donde están trabajando los migrantes, entonces es importante que se tenga una perspectiva y un reconocimiento de que la migración llegó para quedarse, de muchas maneras en Reynosa se está construyendo un centro integrador, aquí en Matamoros empieza a funcionar en esto que fue una antigua universidad, un centro universitario en las salidas de Matamoros en la carretera de Reynosa, y donde bueno, pues tendrá que desarrollarse esta actividad de recibir a los migrantes, de darles seguridad, de darles alimento, de darles una certidumbre en el entendimiento de que debe haber, por supuesto, una buena relación entre la ciudad y la población migratoria. Importante también lo que escuchamos que esta área que estaba en el río Bravo, y que durante mucho tiempo fue escenario de campamento migrante, se va a recuperar para hacer un parque, en donde habrá una pista de motocross, en donde habrá juegos de luces, ya escuchamos unos cañones que estarán dirigiendo unos juegos de luces que van a cruzar con otros que vienen de Estados Unidos, es un proyecto para el 2023, pero que existe, y que es una buena noticia para los matamoreses que gustan de ir a hacer deporte, que gustan de ir a caminar, que gustan de ir a pasear en familias, y que además va a contar con área de asadores. Entonces, esa área donde fue el viejo campamento migrante se va a recuperar ahora de forma definitiva para que la ciudad haga uso de ella. Le agradezco que se haya conectado, le recomiendo que siga a través de nuestra plataforma Noticias Frontera Dice, Frontera News y Radio Frontera. Mi nombre es Julián Antonio Taleduc. Hasta pronto. Gracias. Gracias.